¡Suscríbete al canal! Cuidado con esta, Elvis, desmarque de apoyo de Denis Gómez y al ataque Jaguares, pase de la vida atrás, remata Rigor, rebote el arquero inmenso, tremenda la tacada y otra vez Biconis, señoras y señores Biconis, le atajó en dos oportunidades, primero Rivera y luego Largui López, increíble Biconis, siempre inmenso el uruguayo a esta hora. O que la filtra ahí para Castañeda, a ver si le pega Castañeda, ¿quién está por la mitad esperando el cabezazo? Ya levanta Castañeda, Osorio, 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 Kelvin Osorio lo tuvo el palo que salva, minuto 26, se salva Patriotas. Aquí va Aldo Mosquera, pelota al cabezazo y Hernández que la saca, increíble como la saca Hernández y en segunda opción Lozano le pega por fuera. Se salva el Deportivo Cali, pero salvó este hombre, Ernesto Hernández. Ataca Río Negro y lo hace bien con César Amaya y en la mitad está esperando también Luis Hurtado. Directo a portería, García volvió a salvar, que zapatazo el de Amaya, que salida la de García y que pelota que se ha ido a la final. Adelanta línea Chicoquia.